Hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar Esa, lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser como ayer Aquel diecinueve será El recuerdo que en mí vivirá Ese día, qué feliz, tan feliz Esa, lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser como ayer Oye, lo que quiero decirte Fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar Esa, lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser como ayer Aquel diecinueve será El recuerdo que en mí vivirá Ese día, qué feliz, tan feliz Esa, lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser como ayer La llevaré prendida en mi ser como ayer